Y lo que le habíamos anunciado, Lady Peña se encuentra lista para poder mostrarnos los diferentes controles que se están realizando en el transporte del municipio de La Guardia. Adelante, por favor. Buenas tardes, como ya lo anunciamos, nos encontramos en la urbanización Barrio Lindo, zona del kilómetro 14, doble vía de La Guardia. Hoy vamos a hablar con la licenciada Inés Martínez, quien es directora municipal de salud de este municipio, para conocer acerca de los detalles del trabajo que se está realizando de brigada médica y controles en el sector transporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy el gobierno autónomo municipal de La Guardia está llevando a cabo las brigadas médicas al sector transporte. Vamos a estar durante una semana llegando al 100% de la población del sector transportista, que son alrededor de 4.000 asociados que tiene el municipio. En esta brigada que se ha estado realizando desde horas de la mañana, ¿cuántos casos se han registrado positivos? Ya hemos atendido alrededor de 120 casos, en el cual hemos tenido, tenemos hasta la fecha 5 casos positivos confirmados. Estos pacientes ya han sido tratados, están con su medicamento y van a realizar su respectivo aislamiento. Estas brigadas van a continuar, el municipio cuentan con diferentes dosis de lo que es la prueba de antígeno nasal. Así es, tenemos 5.000 dosis, 5.000 pruebas de antígeno, en la cual vamos a, como había informado, toda una semana tenemos para el sector transporte y también estamos incluyendo, hemos incluido y ayer hemos realizado al sector gremial del municipio de La Guardia. Muchas gracias. También informar a la ciudadanía del municipio de La Guardia, que las personas de la tercera edad también pueden apersonarse a los diferentes centros de salud que cuenta este municipio para poder adquirir esta dosis de antígeno nasal y así realizar el tratamiento correspondiente en caso de que sean positivos. El municipio de La Guardia está atendiendo a toda la ciudadanía, ante esto registran 636 casos activos de COVID-19 y esa es la preocupación que se tiene, por eso se realizan también estas brigadas médicas móviles en diferentes zonas, en diferentes barrios.